Hola, 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 familia americana, ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al canal oficial de la mecha en la ciudad de Bogotá, todos los que no podemos estar en Cali, no podemos disfrutar de sus maravillosas cosas, y no podemos estar en el Pascual cada quince días, aquí hay una tribuna, aquí hay una familia, unos amigos, con los que podemos interactuar, y que les cuenta lo que está pasando con el cuadro rojo de la ciudad de Cali, bueno, un par de cositas puntuales, primero, no vamos a poder acompañar al equipo el próximo miércoles, cuando por la Copa Suramericana, visite al Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano, Roberto Meléndez, por la Copa Suramericana, ¿Qué pasó? Ustedes recuerdan que el partido inicialmente iba a ser en Barranquilla, y después la la alcaldía, y la gobernación, local, dijeron, no, aquí no, porque no vamos a aguantar a los hinchas de la América, porque vienen siempre y hacen disturbios, y terminan agarrándose con los del Junior de Barranquilla, los hinchas del Junior, ¿Ustedes se acuerdan del mierdero que se presentó cuando se robaron los trapos? Que entre los del Cali y los del Junior terminaron haciendo eso, bueno, pues hay una rencilla muy grande entre las dos barras, entre los del Junior y los del América, que es de conocimiento público, y sencillamente los de los de Barranquilla dijeron, ah, si ustedes quieren jugar, lo juegan a puerta cerrada, y como la Alianza Petrolera estuvo buscando plazas a ver en dónde le prestaban, y todos le decían exactamente lo mismo, le decían, no, yo por aquí no voy a recibir a la hinchada del América, lo cual es muy triste, y muy absurdo que nos terminen cerrando la puerta por los desmanes que un par de desadaptados hagan, entonces, ¿qué dijo Alianza? Dijo, bueno, pues entonces será jugar en Barranquilla, que por lo menos me queda cerca, que por lo menos tengo el calor a favor, que por lo menos no tengo que hacer unos desplazamientos tan largos, y pues si no voy a tener taquilla, pues la misma vaina me da, así que el partido entre América y el Alianza Petrolera, la próxima semana, será puerta cerrada, solo podremos verlo por televisión, tenía ganas de ir a ese partido, pero bueno, Yuca Peluca, le queda una semana al profe Farías, para saber cuál va a ser su futuro, estuve averiguando en América y Cali, y básicamente ellos quieren que el profesor siga, pero hay que ser coherentes con el discurso, y Marcela dijo que Lucas se iba porque con él no iba a ser campeón pronto, y necesitaba resultados pronto, y si Farías no le va bien contra Pereira y no clasifica en Sudamericana, su discurso tendría que apuntar al cambio de entrenador en América de Cali, ojalá no, a pesar de mi optimismo, el panorama es ese, a pesar de que yo creo que el equipo puede dar más, y que va a arrancar, y que va a despegar, el panorama es ese, ellos están pensando en un plan B, en caso de que no pase, y eso es, entre comillas, normal y bueno, que siempre haya un plan B para poder prever cualquier situación que se presente, y me dijeron que uno de los que podría estar ahí en la baraja de candidatos es el Polilla da Silva, hablan de subeltía, hablan de una cantidad de gente que, no, 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 el Polilla sí es uno de los que podría estar ahí, y me dijeron que por ahí estaba Wilmer Cabrera dando vueltas por Colombia, y que estuvo por ahí en Cali, quién sabe si de pronto también sea una de las opciones, bueno, ya Jader, Quiñones y Garcés cumplieron su fecha de suspensión en el partido anterior, por la expulsión que tuvieron directa, fue solamente una fecha, así que ya están habilitados para enfrentar a Pereira, este fin de semana se va a saber todo, vamos a ver qué pasa, de aquí en adelante ya las cosas, la suerte está echada, mejor dicho, una semana le queda el Profe Farías, vamos a ver qué pasa, señores, no es más, la bendición del Altísimo nos acompaña, portense picaros para que la pasen bien, sin hacerle daño a la gente, y nos vemos en esta semana, un abrazo para todos, que estén bien, adiós.